Hola gente de la red, tenemos aquí un teléfono ZT, el cual quedó bloqueado por cuenta Google Lo resetearon, lo formatearon En este gran tutorial te vengo a enseñar como lograr quitar la cuenta de Google Método compatible para muchos modelos de la marca ZT, cualquier versión de Android Hay dos formas de quitar la cuenta de Google Vamos a hacer el primer método, la primera forma Ponte bien listo durante la explicación del video para que logres quitar la cuenta de Google Sin problemas, si con este método no puedes, entonces se tiene que hacer un segundo método Ponte bien listo gente, primeramente nos conectamos a internet Enseguida le damos aquí en comenzar, omitir Hay que estar conectados al wifi siempre Aquí le damos en no copiar Aquí gente, nos aparece esta pantallita donde nos pide una contraseña Y nos pide un correo Aquí vamos a tocar donde dice verificar contraseña y tócale Aquí la contraseña que realmente le debes de poner es la contraseña de bloqueo de pantalla Que tenía tu teléfono antes de que lo formatearas Esa contraseña es la que se debe de ingresar aquí Pudo haber sido una contraseña, un PIN o un patrón Si lo recordaste, pónsela y dale siguiente Si acertaste en la siguiente pantalla se te pedirá un correo Pero en la parte de abajo izquierda se te activa un botón que se llama omitir Toca ese botón de omitir y prácticamente tu teléfono quedaría desbloqueado Si no recordaste la contraseña, descártala Ya solamente nos centramos en la cuenta de Google Tocamos en esta opción Aquí nos pide una cuenta de Google Un correo, el vinculado Mucha gente le quiere poner el correo a la vecina Y esto así no funciona Le tienes que poner la cuenta de Google vinculada La cuenta de Google es aquel correo que le pusiste a la aplicación de Play Store Si la recordaste, pónsela Y dale siguiente y le pones la debida contraseña Y listo, tu teléfono ya estaría desbloqueado Si olvidaste el correo o no lo recuerdas muy bien Entonces tenemos otra tercer chance Tocamos aquí donde dice olvide la contraseña Otra tercera oportunidad Aquí gente, listo Aquí nos pide un correo Bueno, aquí esta utilidad sirve para lograr encontrar un correo Más bien, lograr encontrar o localizar un correo que no recordamos Cuando tú creaste tu correo Tu cuenta Google se te pidió poner un número de teléfono Si fue así, debes de tener a la mano todavía el chip o SIM Y este chip o SIM lo tienes que poner en otro teléfono Ya que en él te van a mandar un código de verificación No lo pongas en el teléfono bloqueado Que viene siendo este, no, en otro ¿Sale? Aquí vas a poner por ejemplo el número y dale siguiente En la siguiente pantalla se te van a pedir tus generales Nombre, apellidos, fecha de nacimiento Debes de poner los mismos datos con los cuales registraste aquella cuenta Google Aquel correo que lograste ahora sí que poner ahí Al momento del registro de aquel correo de aquella cuenta Google Recuerda que estamos intentando localizar una cuenta de Google Bajo esos datos que estás proporcionando Por eso te digo que deben de ser idénticos Ponlos y dale siguiente Si acertaste te van a mandar un código de verificación A donde se encuentra el número de recuperación Y en pocos pasos podrás ver la cuenta de Google localizada El correo Anótalo en una hoja Regrésate Y aquí vas a poner el correo localizado Y dale siguiente En la siguiente pantalla le te va a pedir la contraseña Tócale donde dice olvide la contraseña Y regenera una nueva contraseña De esta forma gente Estaríamos desbloqueando el teléfono ¿Sale? Una vez que regenera la nueva contraseña Eso sería el método número uno Que es el método fácil Por así decirlo Ojalá y lo hayas logrado desbloquear Si no lo lograste Tienes que hacer el segundo método Pero esos métodos gente Yo ya los tengo ordenados Preparados y listos para ser compartidos A quien los ocupe A quien lo requiera A quien quieran quitar su cuenta Google Si ocupan los métodos para quitar la cuenta Google De forma forzosa Házmelo en los comentarios Y con gusto te comparto los métodos Y vía WhatsApp Lo único que debes de conocer En tu teléfono bloqueado Debes de conocer Qué versión de Android tiene instalado Porque conforme a ese dato Vas a hacer algunos de los métodos Que te he compartido Porque vienen ordenos por versión de Android Bueno gente nos vemos Ánimo No olvides apoyar al canal Pídeme los métodos en los comentarios Adiós